Hola, en este video vamos a aprender a preparar una mascarilla para el cutis que tenga piel seca a base de jugo de lechuga. Lo que vas a hacer es vas a calentar una taza de agua y en el momento que comience a hervir vas a agregar dos hojas de lechuga. Cuando se haya enfriado la vas a licuar y aplicar sobre la piel. Esta mascarilla también puede usarse con las hojas directamente sobre la piel.